Vengo a decirte, que te quiero todavía Por ahí, parca, parca, te están buscando, parca Vengo a decirte, que mi tío no viviría Si no me cuides, de una vez, dime lo de frente Para llevarme, esas palabras en mi mente Yo ya lo sé ¿Pero qué será de mí? Yo ya lo sé Que sin ti voy a morir Bueno, se le avisa, compa, la parca de crucemana Que se venga de ese lado, compa, parca, jálese Vengo a decirte, que mi tío no viviría Si es verdad que amas a mí Dime por Dios Por favor, no seas así Si no me quieres De una vez, dime lo de frente Para llevarme, esas palabras en mi mente Yo ya lo sé Yo ya lo sé Dime por Dios Dime por Dios Dime por Dios Por favor, no seas así Y chúpele, compadito Chúpele, chúpele, chúpele Una mujer cantinera Se pasa la vida tomando No le importa su dinero Cuando se lo anda gastando De cantinas y en cantinas Se los anda disfrutando Cuando se pone a tomar Cuando se pone a tomar No hay uno que le iguale al grado Los que se ponen con ella Andan muy bien preparados Para comprar lo que sea bueno Pero con buenos centavos Y de bebidas frijoles No le importa lo que valga Porque ella con su dinero Paga lo que se le antoja Los billetes que le sobran Los rompe cuando se enoja Y arriba cuelota Cargazo 45 Para darle gusto a cualquiera Los policías que la buscan La buscan por carretera No la buscan por cantina Saben bien lo que le entera Y es todo lo que le digo Esa mujer cantinera Esa mujer cantinera Y es todo lo que le digo Paseando con sus amigos La verán por donde quieran Olvidar a la luz del vino Solamente que se muera No la podras No la podras O sea que se muera Música O sea que se muera Que se muera No la podras Gracias.